Proyector Epson PowerLight 1835 de 3.500 lúmenes. ¿Quieres contactarnos? WhatsApp 378-101-9872. Manejamos venta directa o por medio de mercado libre, envíos disponible a toda la República Mexicana. La flexibilidad, la conectividad, el brillo, el valor. El proyector Epson PowerLight 1835 es un proyector XGA para salas de conferencias. Este proyector con lámpara es capaz de mostrar 3.500 lúmenes en su configuración más brillante con una resolución nativa de 1024 x 768. La tecnología 3 LCD interna es un diseño innovador de 3 chips que se distingue por ofrecer imágenes vibrantes y realistas con un mejor brillo de color y una gama de colores más amplia. Mejore sus presentaciones en cualquier sala de juntas o salón de clases con el PowerLight 1835, diseñado para la asequibilidad y conveniencia. Las imágenes se pueden ajustar con corrección trapezoidal vertical y horizontal, además de la esquina Función Quick para dar cabida a casi cualquier configuración de habitación. Corrección trapezoidal horizontal permite el posicionamiento del centro fuera del proyector, por ejemplo en disposición de los asientos en forma de U. El proyector de ángulo de inclinación superior le permite mostrar presentaciones más arriba en la pared, incluso con una posición más baja o una mesa. Usted tiene más flexibilidad con un zoom óptico 1.6x, que muestra imágenes de hasta 40% más grande que la competencia proyectores con un zoom óptico 1.2x, sin un cambio en la calidad de imagen. El PowerLight 1835 cuenta con 3500 lúmenes de color o blanca luz de la salida 1 y la resolución XGA, para vibrantes imágenes nítidas. Especificaciones Modelo, V11H389020 Sistema de proyección, Epson 3 LCD Chip óptico motor 3 Resolución nativa, 1024 x 768 XGA Brillo, 3500 lúmenes Suscríbete al canal de YouTube Suscríbete al canal de YouTube Suscríbete al canal de YouTube